A 42 días de que de inicio la 78a Feria de la Manzana en Zacatlán, los ciudadanos de este pueblo mágico enfrentan una elección más. Hablamos de la reina y representante de este tan esperado evento. Pues con votos, pues la verdad no sé, pues una muchacha bonita que represente el lugar y que se sepa desenvolver y sepa del lugar, hablar del lugar. ¿Por elección del pueblo? No, no sé, siempre ha sido que nada más, bueno, sabemos quién es la candidata y nunca he tomado participación en eso, pero pues sería bonito que se hicieran los computos como se hacía hace muchos años. Y eso sería lo más idóneo porque realmente sería simpatizante de la gente. Pues alta y delgadita. ¿Pero que la pudieran elegir el pueblo o que alguien la proponga? Sí, que la eligieran porque ahora ya no más ponen a. ¿Quién te la escogiera? Más que nada, pues sí para ver qué candidatas hay. Una de las fiestas más esperadas de los niños y grandes, sin duda, es la feria que cada año nos sorprende. Y este es el comienzo de lo que puede ser, o no, una de las ediciones más exitosas de la gran Feria de la Manzana. Para plataformas digitales, Sandra Domínguez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!